Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias a todos y a todos! La inauguración de la Terrassa de la Llotja creo que es un nuevo esdevenimiento de crear un espacio de convivencia en la ciudad. Es un espacio, en definitiva, per compartir i veure la seu ovella, el pont, el riu, tots aquells símbols que ens agraden els lleidatans i lleidatanes en un ambient agradable i puguem-ho compartir amb els amics i la resta de ciutadans i ciutadanes de Lleida. Benvinguts aquí a la Terrassa de la Llotja.